Vecinos de Altagracia y el colectivo Todos por Nuestros Arroyos celebran la decisión de la justicia del cese de la medida cautelar que permitía al Cantripotrerillo de la Reta alambrar el arroyo de los Paredones. Esta acción debería hacerse efectiva el próximo 9 de julio. Estamos frente al alambre que está por caerse gracias a que una ciudad entera se levantó en una manifestación popular después de mucho tiempo de trabajo. Este es el alambre que impide la entrada al espacio público y al acceso del agua por parte de los vecinos que fue colocado hace ya 8 meses por una medida cautelar. Hay que contar que estuvo cerrado durante 10 años, hubo una primera denuncia en el año 2001 y recién en el 2011 logramos los vecinos que se prestara atención a la denuncia y se abriera. En ese tiempo trabajamos recuperando un espacio público, haciendo denuncias, queriendo que el municipio colabore, lo cual no logramos la colaboración del municipio. Y a fines del año pasado, del 2012, la medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia volvió a otorgar este privilegio, digamos, frente a los derechos, en menoscabo los derechos de los vecinos, para que el country tenga cerrado el arroyo. Ahora estamos contentos porque, bueno, sabemos que el Tribunal Superior de Justicia, por la manifestación del pueblo, logró o ha determinado que esta cautelar se termine. ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora lo que pedimos desde el principio, lo que pidió el grupo desde el principio, la apertura total del espacio que une los dos paredones de Altagracia, dos de los paredones jesuíticos de Altagracia, el primero y el segundo, que son los que ahora están cerrados, para que todo el mundo tenga libre acceso a la ribera del arroyo y al arroyo, además del hecho de que, bueno, se controle el uso del agua por parte de privados, que es algo que disminuyó enormemente el caudal del arroyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!